El exdirector adjunto del FBI Andrew Matap, despedido en marzo pocos días antes de su jubilación, tras haber sido objeto de ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió más de 500.000 de dólares de donaciones para sus gastos judiciales. Su portavoz anunció que su plataforma de financiación participativa dejaba de aceptar donaciones este lunes por la noche a causa del éxito de la operación, la cantidad recaudada es más de tres veces superior al objetivo inicial de 150.000 de dólares. Este apoyo abrumador en XFARMI y estas donaciones nos han dejado estupefactos y extraordinariamente agradecidos, declaró Matap en un comunicado. Voy a seguir denunciando la injusticia con la que he sido tratado, añadió. Andrew Matap fue director interino del Buró Federal de Investigación, FBI, tras el despido por parte de Trump de James Com en mayo de 2017. Pero a menos de 48 horas de su jubilación, fue despedido por el secretario de Justicia, Jeff Sessions. Su despido el 16 de marzo, le privó de una prejubilación a la que habría podido optar si hubiera dejado el FBI después del 18 de marzo, cuando cumplía sus 50 años. Para justificar su despido, el Departamento de Justicia estadounidense argumentó «mala conducta», destacando particularmente revelaciones no autorizadas a medios de comunicación. Andrew Matap, que dimitió en enero de su puesto de director adjunto, pero siguió trabajando para el FBI, dijo ser víctima de la «guerra» de la administración Trump contra el FBI y el fiscal especial encargado de la investigación sobre una presunta colusión con Rusia y la campaña del presidente. Te puede interesar, Casa Blanca niega tener que ver con dimisión del «número 2» del FBI con información de AFP-FJN.